Música Estamos acompañando a Jessica Di Vincenzo que hoy hace el primer desfile del año 2017. Podrán disfrutar de una hermosa pasarela con colecciones marplatenses. Música 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 Hola, soy Jessica Di Vincenzo. Aquí estoy, feliz en nuestro primer desfile de la Academia 2017. Soy muy emocionada y contenta de que tantos padres un año más nos acompañen con sus hijas y aprendamos un poco más de lo que es nuestra profesión hermosa. Espero que disfruten este domingo a pura moda y les mando un beso enorme. Música 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 Música